Esta chica ingresó como desconocida y es de nacionalidad francesa. Eran importantes mantenerla más tiempo para dar la oportunidad a los familiares o la misma embajada a través del consulado para que puedan reclamar el cuerpo. Ya que si en un momento dado nos indican que no va a haber interés de parte de la familia, bueno, entonces sí proceder a enviarlo a la fosa común. Doctor, ¿cómo es el proceso que se lleva aquí en el Instituto Forense cuando entra el cuerpo violentado de una mujer? Toma de exudado vaginal, anal, oral, muy importante. Esto será determinante para poder establecer no solamente la presencia, por ejemplo, de espermatozoides, de líquido seminal, proteína P30, sino también incluso en una posibilidad de algún perfil genético del probable agresor. Me cuentan que quizás haya en este momento más crueldad, más saña en los homicidios de esas mujeres, que muchas aparecen con los cuerpos, con los rostros desdibujados, con los cuerpos descuartizados. No sé hasta qué punto eso es verídico. Salvo ciertos casos, ha habido ese tipo de saña con el cadáver, con el cuerpo de la víctima. Pero no es lo común. Se conforman con privarlas de la vida. En ocasiones sí hay algo de violencia sexual, pero no hay ese tipo de saña extrema. ¿Cuánto tiempo están los cuerpos de esas personas sin identificar aquí en el Instituto? Es variable. En promedio pueden estar tres semanas. Actualmente tenemos una fosa común, pero múltiple. Necesitamos espacios para tener fosas comunes, pero individuales. Para en cualquier momento poder entregar con toda la certeza al familiar que tiene todo el derecho de reclamar esos restos. De todos los cuerpos que entran aquí en el Instituto, ¿más o menos qué volumen se queda sin identificar? Estamos hablando de alrededor de 400 cadáveres que son enviados a la fosa común cada año. Que es una cifra inmensa, sumamente alta. No debería de haber una sola persona que ingrese aquí al Instituto para la Necropsia que se quedara en calidad desconocida. Pero entonces, ¿cuál es el motivo por el que a una familia se le entregue el cuerpo de una hija, por ejemplo, al año o a los dos años y que haya estado todo ese tiempo en un instituto forense? Se debe a falta de intercambio de información con los servicios forenses del interior de la República. Tenemos que recordar que en México tenemos 33 servicios forenses y cada uno tiene una información que no comparte con el otro. Claro, si una mujer desaparece o es secuestrada en el Estado de México y la llevan a Jalisco y la asesinan allí, los familiares nunca van a saber que esa mujer ha acabado allí porque no tienen esa coordinación ustedes entonces. Exactamente, Sonia. Y tendríamos que hacerlo mucho más accesible para las familias. En cero. De Movistar Plus. De Movistar Plus. De Movistar Plus.